Por acá con el compa Fabián Moro, mi primo, venganse de bañado, mi hermano, a todos ustedes, a todas las mujeres enamoradas, a todas las mujeres enamoradas, el famoso Fabián Moro, que es Fabián, y arriba Montesa Durango, viejo, arriba el tour, arriba Durango, y las compas de la clave musical también, ¿dónde andas? Ya se dice mi hermano, los pianos mágicos de mi compa, de ellos enamorados. ¿Qué te puedo decir? Es tu decisión, si te quedas conmigo, el plano de Dios. ¡Y el grito mexicano, paisanos! ¡Arriba México, sí señora, un adiós! 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 Me voy a llorar al final y marcaré tu amor ¿Para qué intentas nuevamente? No me importa, no tengo que hacer Si te vas, pues que tengas buena suerte Y si es todo y así acabo, yo quiero volver a verte Y échale con palajo Y échale con palajo Y échale con palajo ¡Vengan señores! Gracias ¡Vengan a por ahí el lujo! ¡Vengan a por ahí el lujo! ¡Vengan a por ahí el lujo! ¡Ánimo!